Estás tratando de vender ese fondo de comercio y no pasa nada, te falta conocimiento, te falta expertise, contrataste gente que encima que te cobró, no te logró el objetivo, bueno, ¿por qué no probás con nosotros que tenemos experiencia y que hemos logrado resultados? Vendemos los resultados que obtenemos, sabemos cómo operar un fondo de comercio y cómo llevarlo a la persona idónea para que la venta sea un resultado posible. Te invito a que nos conozcamos www.grupopatagoniasma.com Nuestro whatsapp en la caja de comentarios, Nico Vistotto mi nombre, te invito a un uno a uno a conocernos y que ese negocio que querés vender lo puedas hacer realidad de una vez.